Hola, Solina González, agente licenciada de inmigración en Nueva Zelanda. Si llegaste hasta aquí es porque seguramente estás buscando opciones para obtener residencia en Nueva Zelanda. Recuerda que existen tres grandes caminos. Uno es el camino que llamamos Straight to Residence. Es aquellas personas que hacen parte de la Green List, que tienen una ocupación, que hacen parte de la Green List, Fast Track, y que cumplen los requisitos de esa Green List. Dos, aquellas personas que hacen parte de una ocupación que esté en la categoría de Green List Work to Residence. Y tres, la categoría de Skill Migrant Category. Toda esta información y todos los detalles de qué se trata están en nuestra página web. Te invitamos que por favor le des clic al link que te vamos a dejar en este video y que por favor consultes la información detallada en español que hemos puesto para ti. Ahora bien, si yo quiero venir a Nueva Zelanda, recuerda, no existe un botón mágico donde yo pueda hundir clic y me migren y me den carro, casa y beca en Nueva Zelanda. No, todo es parte de un proceso. Y puede que para empezar un proceso necesites ingresar al país. Y precisamente porque necesitas ingresar, te vamos a contar en este video qué caminos existen para ingresar al país. Uno, existe la opción de venir a estudiar a Nueva Zelanda. Dos, existe la opción de venir a trabajar a Nueva Zelanda. En la opción de venir a estudiar a Nueva Zelanda puede ser un inglés, puede ser una maestría, puede ser un diploma. Ojo, estudiar en Nueva Zelanda no te garantiza la residencia. No es que X estudio me da derecho a obtener la residencia. Quizás lo que me da el estudio es la posibilidad de quedarme y la posibilidad de insertarme luego de terminar mis estudios en el mercado laboral para poder aplicar a residencia. Pero ningún estudio mágicamente te da la residencia. Y la opción dos es la visa de trabajo, que también te vamos a dejar información sobre esto. Pero para la visa de trabajo necesitas contar con una oferta de empleo de un empleador calificado o acreditado, como llamamos aquí en Nueva Zelanda, para poder esponsorear o patrocinar tu visa de trabajo. Recuerda que los puntos claves para obtener residencia en Nueva Zelanda son cuatro. Número uno, contar con una oferta de empleo o ya tener un trabajo en Nueva Zelanda que podamos llamar un trabajo calificado. Número dos, poder demostrar estudios profesionales o experiencia relevante en blanco o experiencia relevante calificada, formalizada, que se pueda demostrar en inmigración, que te haga elegible o te haga capaz de poder realizar ese trabajo que te están ofertando. Y recuerda que algunas características, algunos requisitos mínimos de experiencia de estudio existen dependiendo de la ocupación o de la posición que te estén dando o de si aplicas en la categoría de Fast Track o si aplicas en la categoría de World to Residence. Tercero, tienes que ser menor de 55 años y contar con buena salud y contar con buen carácter, no tener problemas de carácter o de antecedentes penales judiciales en ningún país. Y número cuatro, necesitas tener un inglés mínimo para poder aplicar a residencia. ¿Cuál es su inglés? El equivalente a un IELTS general o académico de 6.5. Y también es aceptado cualquier otro examen internacional como el Person Test o el PTE, el Cambridge, el TOEFL, todos estos exámenes en sus equivalencias también son aceptados, pero necesitas un mínimo de inglés para poder ser elegible a una residencia en Nueva Zelanda. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudarte? De dos formas. Uno, evaluándose y cuentas con el perfil para hacer una visa de estudiantes. Si deseas iniciar tu proceso a través de estudios, te invitamos a revisar toda la información que hay en nuestra página web. Y auto-evaluarte si tú cuentas con el perfil para ser considerado un estudiante genuino o bona farda. Entonces, uno, podemos hacer eso. Dos, lo que podemos hacer también por ti es, si ya cuentas con una oferta de empleo en Nueva Zelanda que te permita aplicar una visa de trabajo, te vamos a dejar toda la información de la visa de trabajo, de la conocemos actualmente como la Transfer Employer Work Visa. Y por favor, si ya cuentas con ese empleador, con la posibilidad de ser patrocinado por ese empleador, entra en contacto con nosotros, completa el formulario de contacto y allí te vamos a pedir toda la información necesaria para iniciar un trámite de visa de trabajo para ti y para tu familia estando por fuera de Nueva Zelanda. Te pedimos que revises toda la información en español digerida que hemos preparado para ti en nuestra página web para que te vayas preparando y aquí estaremos para dar el paso contigo cuando estés listo. Gracias por seguirnos y quédate con nosotros para muchísima más información sobre ese mismo país y lo será. ¡Hasta!